y ah por qué porque yo me reújo para comprarle la gorrita la chancletica y la chancletica eso se va se sabe pero primero primero son ustedes ya primero son los hijastros primero que todavía vamos a ponerlos a bailar champeta para que vean ustedes quiénes son los dos que van ustedes van ustedes van a tirar los pasos y vamos a ponerlos a bailar vamos a ponerlos a bailar vamos a ponerlos a bailar loco y co y y ah no y ah ah y Miren, ya van a volver a hacer 3 metros, estos son tesos, miren, ya se están despidiendo ya, miren. Mira, 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 que no son tesos, miren. Ay, acá dame 500 putas botellas de agua, miren.